Y decíamos, una tradición en Mexicali cada verano es utilizar, deportivamente hablando, las instalaciones de la UABC. La unidad deportiva Rubén Castro Bojorquez está lista para albergar de nueva cuenta el torneo Univitaver, o los torneos Univitaver. La edición número 43 del baloncesto, que en esta ocasión va desde las categorías escuelita, que son para los chicos nacidos entre 2008 y 2009, hasta la de los supermaster, que son mayores de 53 años, y una buena cantidad de basquetbolistas son esperados, o deportistas en general, que gustan de practicar de vez en cuando el deporte ráfaga. También habrá Univitaver de béisbol, que también se está haciendo una tradición. El vólibol de playa, que también ya tiene más de 14 ediciones. Regresa para esta versión 2015 el torneo de Univitaver de fútbol rápido, fútbol con bardas. Y también el vólibol de sala tendrá su lugar en el gimnasio Elías Carranco Hermosillo. Todo esto fue a conocer hoy. Las juntas previas arrancan en cualquier momento. Solo, si quieres inscribir a tu equipo, de la disciplina que sea, bueno, hay que acudir a los saltos del gimnasio universitario, precisamente en la Unidad Deportiva Universitaria. Escuchemos a Miguel Ángel Avis Puro Ruelas, que es el coordinador general de esta competencia. El lunes 22 de junio, aproximadamente dentro de tres semanas, y tendremos dos meses, todo lo que es junio, julio, y a partir, como finalizando, aproximadamente para el 22 de agosto. Este, cerca de, cerca de 100 juegos en básquetbol a la semana, 100 juegos en las diferentes categorías. En Béisbol tenemos cerca de 20 juegos. En Béisbol de playa también tenemos una programación bastante amplia en lo que es Béisbol de playa y Béisbol de sala. En Béisbol de playa pues son juegos más rápidos. Estamos hablando de cerca de 250 programación de juegos de las diferentes disciplinas. El concepto de la inauguración hemos, lo consensamos con los diferentes equipos sobre lo que es la inauguración, el clima, las condiciones, y bueno, parece que ya próximamente tendremos refrigeración en el gimnasio y volveremos a retomar la cuestión de la inauguración. Entonces, eso nos ha dado la pauta de iniciar el torneo directamente con juegos. Del 22 de junio al 22 de agosto, dos meses de intensidad deportiva y actividad física en la UABC, la Universidad de Invita en verano.